Recuerda que si tú también quieres participar en alguna ruleta y tener la posibilidad de ganar grandes premios como lo son pases de batalla, tanques premium o comandantes 3D, puedes convertirte en miembro del canal para poder participar. Toda la información al lado del botón de suscribirse. Y sin más, empecemos con este video. Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un video más de noticias de la semana. Recuerden que tenemos hasta el 6 de junio para adquirir cualquiera de estos tanques de edición especial de Warhammer 40.000. El evento está tal que así, del lado de los ultramarines vamos ganando más, pero es posible que este equipo sea el primero en conseguir los descuentos. Aunque bueno, las hermanas de batalla tampoco van tan mal. Recuerda que si tú escogiste el lado de las hermanas de batalla, obtendrás un 50% de descuento en el Tevrafka y un 30% para el Ignis Purgatio. Si escogiste los ultramarines, entonces del mismo modo el 50% para el Tevrafka y otro 50% para el Nemesis. Y después al acabar esta primera misión, se nos dará la posibilidad de cambiarnos al otro equipo para obtener los descuentos. Y bueno, ya entrando en materia, tendremos nuevos contratos disponibles para firmar. Esta vez será para el Bulwark, es un tanque pesado de nivel 5, el cual recomiendo bastante. Tiene un tiempo de recarga muy bueno, un cañón igual muy preciso y un blindaje decente. Y en el caso del Harquis, igual es un tanque muy bueno de nivel 9. Es un pesado, pero tiene una característica especial, la cual es un blindaje espaciado lateral y trasero igual muy bueno. Va a rebotar muy bien. Si sabes hacer uso del Sat Scraping, este es un tanque increíble. En cuanto a los desafíos de esta semana, tendremos uno, el cual al dañar 5 o más vehículos en una batalla, recibiremos 500 puntos de experiencia adicionales a la tasa total. Ojo, no es un multiplicador, solo son puntos extra que te van a dar. Y esto estará disponible 5 veces al día. Últimamente han sacado este tipo de misiones que a mí la verdad no me gustan, siento que son pues de relleno como para que haya algo, pero pues era mejor un simple bonificador y ya. Lo que sí tendremos es que al asistir 250 o más puntos de daño en una batalla, obtendremos una bonificación del más 25% en la experiencia total. Y esto estará disponible hasta el 16 de mayo. Como saben, ya se acerca el Día de las Madres, el cual Wargaming dijo que va a sacar una pequeña misión para celebrar esto. Aunque igual de la misma manera no han dado a conocer nada, solo queda esperar y estar atento ante estas fechas. Pero posiblemente sea una especie de... al ganar ciertas cantidades de cosas, te den emblemas o inscripciones. Bueno, como lo han hecho prácticamente siempre. Y en cuanto a las ventas especiales, tendremos nuevos camuflajes disponibles. Los podremos comprar en tienda o ya sea directamente en el menú de personalización por medio de plata. Y estos camuflajes no están mal, de hecho los colores me gustan, pero creo que ya me empiezo a hartar del mismo patrón. O sea, ya deberían de sacar otra cosa. Únicamente están metiendo este mismo patrón y cambiando los tonos de color. Que repito, me gustan los tonos, pero el patrón ya es muy repetitivo. Ya van 3, 4, 6 camuflajes que son los mismos. Entonces creo que me empieza a hartar. Y bueno, los podrás encontrar en la tienda por $750, lo cual no recomiendo porque es mejor por plata. Y estarán en varios paquetes. En ofertas mensuales tendremos, como saben, algunos paquetes de Guerra Fría. Que incluye el primero al Magach 5 con el comandante Desert Fox. Otro que incluye al T100 y al M50 Ontos. Y por último estará el T62M1 junto con el M60A1 Rise por $12,900. Y ya en las ventas semanales tendremos un pequeño paquete que incluye 20 sobres de aumentos de plata por $870, el pequeño ligero T15, al Loza Sherman y al T23C3. Y bueno amigos, básicamente eso ha sido todo. Recuerden que ya estamos en un nuevo mes, con lo cual tendremos nuevas misiones de recompensa en la página de resoluciones. Que si no sabes cómo encontrarla, te la dejaré en la descripción. Aquí entras y te das de alta y te aparecen todas las misiones del mes. Que podrás reclamar y una vez reclamándolas se te acreditarán directamente a tu cuenta. Me parece que hoy hay de regalo un comandante, $150,000 de plata y unos que otros descuentos para tanques. Creo que hasta hay un 60% de descuento en el Defender. Si no mal me falla la memoria. Pero bueno amigos, básicamente eso ha sido todo de estas noticias. No es una semana muy cargada, cosas, pero sigue vigente lo del evento de Warhammer. Y sin más, yo soy Dr. Cuervo y nos vemos en otro video.